Amigos de Prensa Unidas, escuchamos desde la Asamblea Nacional de Venezuela palabras de Insulimar Villegas, ella es la madre del joven fallecido, David Villegas. Escuchamos entonces su testimonio. Por un descarre, su sangre no le hizo coagulación y fallece. El policía que mató a mi hijo, se llama Unán Pereira, el policía de la PNB, que actualmente hay otro imputado, otro policía más, no desconozco su nombre, pero son policías que tienen orden privativa y por el fiscal del Ministerio Público y actualmente están libres. Le dieron el centro de reclusión en Puente Ayala y yo, mi persona, fui al centro de reclusión a ver si ya le habían hecho entrada y actualmente, a la fecha, no han sido, no han ido, bueno, no han ido, bueno, están presentados. Yo estoy aquí en representación de mi hijo para exigir justicia, que mi hijo no quede en un número más, sino que le haga justicia porque él estaba luchando por una Venezuela mejor, libre y democrática, por sus hermanos, por mí, que soy su mamá. Mi hijo tenía 20 años, estudiaba publicidad y mercadeo segundo semestre en el UTIRLA, estudiaba en la noche, desde...